Finalmente terminó el torneo de verano Boca le ganó a San Lorenzo 1-0 Con gol de Vázquez Y bueno Ya con esto termina la seguidilla de Los tres amistosos hasta ahora Que se jugaron en la plata Recordemos que los otros dos habían sido Entre Colo Colo y la U de Chile En cuanto al partido de hoy en especial La verdad es que a mi evidentemente Mucho no me ilusionaba Ganar un torneo de verano Pero bueno, si es verdad que en cuanto al prestigio Está bien Y además que las victorias siempre sirven Para mejorar cierta moral del grupo Por lo cual bien por eso En cuanto al partido en si La verdad que Nuevamente No me termina convenciendo a mi El partido que ha hecho Boca No me convenció ni ante Colo Colo Ni ante la U de Chile Y hoy menos Me ha convencido el partido Lamento si alguien esperaba un video de Victoria y demás Y vamos Boca Pero bueno El segundo tiempo que hizo Boca hoy Esta noche No tiene nombre De lo vergonzoso que fue O sea Me acordé A los partidos de Copa Argentina Donde marcábamos el gol Medio de ojete Y después en la segunda parte Nos defendíamos como Si no hubiera un mañana Y la verdad que Para mi fue al pedo hoy Hoy para mi fue al pedo Porque La verdad que San Lorenzo A pesar de que buscó Y buscó Y buscó Salvo la última de Rossi Que fue encima de un remate de afuera No hubo realmente Una gran cantidad de ocasiones Más allá del gol Anulado por fuera del juego A San Lorenzo A pesar de eso No hubo mucho Lo cual no es que realmente Hacía falta meterse atrás O no atacar Como se quiso hacer hoy No hacía falta El segundo tiempo Fue un despropósito Todo lo que pasó en el segundo tiempo No sirve de nada Porque la verdad que el equipo No hizo nada en el segundo tiempo Nada Y es triste tirar Todo un segundo tiempo De esa forma Es triste para Salvio Para Villa Para Ceballos Y que decir para Orsini Que entró Y otra vez El planteamiento lo perjudica También para Vázquez Y para la compañía Para Medina también Así que dicho esto La verdad que El segundo tiempo No tiene sentido El único destacado Fue Rossi Con la tajada del final Y nada más Tristemente No hay nada Para rescatar En la segunda parte Nada Ni aún con la entrada De Molinas El equipo realmente mejoró Porque el equipo Estaba tirado para atrás Estaba tirado para atrás No A partir del minuto Setenta Sesenta Por ahí Entre esos minutos Boca definitivamente Terminó De tirarse para atrás Y ya los últimos Veinte minutos Boca no hizo nada Nada hizo Ni aproximaciones Ni demás Hizo un gol Sí Pero que por falta Fue anulado también Pero que realmente Fue una jugada Mega aislada Porque nunca más Boca Remató al arco Después O sea La verdad que Fue un partido Donde el segundo tiempo No se hizo nada No se hizo nada Y en el primer tiempo Tampoco pasó mucho Es decir No El partido Daba más para un empate Que para otra cosa Es decir Son esos partidos Que se ganan Por detalles Muy parecido Muy parecido a lo que pasó Con Con Colo Colo La verdad Muy parecido Y está bien Es el tercer partido Del año Pero bueno Es triste ¿No? Que ya en pretemporada Boca Muestre Estas Cualidades De Meterse atrás Y también De no saber Jugarle equipos Que lo complican Desde lo físico Y desde el posicionamiento Es triste ¿No? Pensar que Boca Ya Ante la primera Que vos lo complicás Y lo presionas Ya enseguida Boca es incapaz De dar Dos pases seguidos Digamos que es un poco Un poco complicado Y un poco triste ¿No? Ver que ya En los tres primeros partidos Del año Boca muestra Estas Cualidades Y evidentemente Yo espero que esto No se repita Que en los partidos Más importantes Que se vienen Boca no vuelva a hacer Las acciones Que ha hecho En este Mini torneo El mejor partido Para mí Fue contra la U de Chile Pero Eso fue más que nada Porque Fueron los mejores minutos Cuando el partido Se rompió Y eso fue cuando A la U de Chile Le echaron Un jugador O sea Fue Jugando contra 10 Después Todo el resto Del partido Ante la U de Chile Malo Directamente El partido Ante Colo Colo Malo Y el partido Hoy Ante San Lorenzo También fue malo Boca lo gana Desde el carácter Desde la actitud Que está perfecto Me parece bien Sin embargo Lo que más me preocupa A mí es Lo táctico En otras palabras Me preocupa más Bataglia Eso es lo que a mí Me preocupa Y eso es lo que yo Critico en este video No critico a los jugadores Como tal Critico a Bataglia En especial Me preocupa mucho Que Bataglia Al ver Que un equipo Ya Realiza Un buen marcaje Y un buen Posicionamiento Ya Enseguida Bataglia Se vea incapacitado Para poder Arreglar El equipo Porque evidentemente Bataglia Cuando ve a los jugadores Cuando entrenan Debería plantear Que tiene que hacer El equipo Cuando un equipo Lo presiona Que es lo que tiene Que hacer Boca Cuando viene Por ejemplo La UD de Chile O San Lorenzo Y te achican Los espacios Y te presiona Y bueno Sentís que no podés Avanzar O que te cuesta avanzar Que es lo que tiene Que hacer Boca En ese momento Si la respuesta De Bataglia Es Toquemos para atrás Metamos pelotazo Y hagamos tiempo Si esa es la respuesta De Bataglia Estamos complicados Estamos muy complicados Porque parece ser que Cualquier equipo Que venga Y ya Presione a Boca Y lo haga sentir Medio incómodo Cosa lógica Que va a pasar Evidentemente Sobre todo Con los jueces De visitante Y Boca Enseguida Hace estas reacciones De hacer tiempo Meter pelotazo De desesperarse Y bueno Estamos medio perdidos Demuestra que este año Cuando tengamos partidos Por Copa Argentina O viajemos En Copa Libertadores Y la vamos a pasar mal Evidentemente Como ya la pasamos mal El año pasado Donde tuvimos que Sufrir Para ganarle 1 a 0 A Argentinos Juniors Donde sufrimos Para empatar 0 a 0 Contra Patronato Por Copa Argentina En este torneo De verano Bataglia Ha vuelto A demostrar Que Cuando la cosa Se complica El equipo No responde Simplemente No responde Y acá El técnico Tiene Prácticamente Toda la responsabilidad Porque si Los jugadores Podrán equivocarse Podrán ser morfones Podrán Quizás No tener el mejor día Pero Si el equipo No responde Es porque El técnico No está dando En la tecla Y hasta ahora Yo a Bataglia Realmente No le reconozco Buenos partidos Más allá De los dos Primeros partidos Que dirigió Y algún que otro Encuentro ahí Intermedio Pero hasta ahora No No lo he visto Decir Bueno mira Que bien Bataglia Con los cambios Con lo táctico Con el planteamiento No No puedo decir eso Al 100% En fin Bueno Con respecto a Y ya terminando Con esto Con respecto al 4 de San Lorenzo Que jugó en Boca Y cuyo nombre No voy a decir Bueno Yo espero que esa Osadía con los jugadores Jóvenes de Boca La tengan también Cuando tienen que cobrar Un sueldo en San Lorenzo Yo espero Que los jugadores Del ciclón Así como se hicieron Los valientes hoy Con pibes Bueno Yo espero que Antetinelli Muestren El mismo carácter Eh Espero que lo hagan Porque lo de hoy Es de cagón A más no poder Así que Intenten ubicarse Un poquito Porque bien Bien que ellos Cuando vamos a jugar A su estadio Nos tratan Siempre Como el orto Así que Que no se hagan Los que están Ofendidos Los irrespetuosos Porque la verdad Que ellos son Tan irrespetuosos Como cualquiera Son realmente Bastante irrespetuosos Y bastante asquerosos A veces Cuando vamos a jugar Para allá A los jugadores Le digo Así que Bajen un cambio En fin Nada Eso es todo Nos veremos En la próxima Buena victoria Para subir la moral Insisto Como todo el torneo Pero la verdad Que Desde lo táctico No No me ha sorprendido En cuanto a alguna Distinción individual No tengo nada Para comentar Porque el partido No tuvo nada O sea No puedo decir Que partidazo De Boca No No puedo comentar eso Pero bueno Si está bien decir Felicidades Boca Felicidades a los jugadores Gracias Pero El partido No es bueno Un saludo Nos veremos En la próxima E insisto Al 4 de San Lorenzo Le decimos Que no se haga El valiente ahora Porque Lo conocemos bien Bastante bien Así que No No te hagas El guapo Con los pibes Amigo Peruzzi Un saludo